Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Don Presby. En este día traigo un capítulo de un libro llamado Ley y Libertad de Rudoshni, queridos hermanos. Así que vamos a comenzar con este primer capítulo que estoy muy interesado en poder presentárselos porque habla un poco sobre la ley, sobre la moralidad y que también lleva por título Podemos legislar la moralidad en forma de pregunta, podemos legislar la moralidad. Así que vamos a comenzar, pero antes quisiera invitarte a que puedas suscribirte a mi canal y que también puedas darle a la campanita para que YouTube pueda enviarte una notificación al momento en que suba un nuevo video o un nuevo audio, como en este caso. Si te gusta este material, deja un comentario para poder seguir subiendo este tipo de material. Así que comenzamos. A menudo se dice que no podemos legislar la moralidad. Se nos dice que es fútil y hasta erróneo promulgar ciertos tipos de leyes porque es tratar de hacer que las personas sean morales por ley. Y esto, insisten, es imposible. Cuando varios grupos tratan de implementar reformas, se encuentran con aquello de que uno no puede legislar la moralidad. Tenemos que reconocer que hay algo de verdad en tal declaración. Si se pudiera lograr que las personas fueran morales por ley, bastaría con que la Junta de Supervisores o el Congreso decretaran que todos los norteamericanos fueran morales. Eso sería salvación por la ley. Los hombres y las naciones a menudo han recurrido a la salvación por la ley, pero solo ha resultado en mayores problemas y caos social. Podemos entonces estar de acuerdo en que las personas no pueden salvarse por la ley. Pero una cosa es tratar de salvar las personas por la ley y otra es que haya una legislación moral, o sea, leyes sobre la moralidad. Decir, no se puede legislar la moralidad es una media verdad y hasta una mentira, porque toda legislación tiene que ver con la moralidad. Cualquier ley en los libros de regulaciones de cualquier gobierno civil es un ejemplo de moralidad decretada o es instrumental para la misma. Nuestras leyes son leyes morales que representan un sistema de moralidad. Las leyes contra el homicidio, involuntario y el asesinato son leyes morales. Un eco del mandamiento, no matarás. Las leyes contra apoderarnos de lo ajeno son mandamientos contra el robo. Las leyes sobre la difamación y el libelo contra el perjurio establecen el mandato de no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Las leyes del tráfico son también leyes morales. Sus propósitos son proteger vidas y propiedades. Una vez más reflejan los diez mandamientos. Las leyes concernientes a la actuación de la policía y los tribunales tienen también un propósito moral, proteger la ley y el orden. Cada ley en los libros de leyes tiene que ver con la moralidad o con los procedimientos para la aplicación de la ley. Y toda ley tiene que ver con la moralidad. Podemos no estar de acuerdo con la moralidad de una ley, pero no podemos negar el propósito moral de la misma. La ley tiene que ver con lo correcto y lo incorrecto. Castiga y restringe al mal y protege el bien. Y eso es moralidad. Es imposible tener ley sin tener una moralidad que la respalde, pues toda ley no es sino moralidad decretada. Pero hay diferentes tipos de moralidades. La moralidad bíblica es una cosa, la moralidad budista, hindú y musulmana son sistemas morales radicalmente diferentes. Algunas leyes morales prohíben comer carne porque lo consideran pecado. Por ejemplo, el hinduismo. Y otras declaran que matar infieles puede ser una virtud, como en la moralidad musulmana. Para la moralidad de Platón, ciertos actos de perversión eran formas nobles de amar, mientras que la Biblia considera que quienes los practican merecen la pena de muerte. La cuestión es esta. Toda ley es moralidad decretada y presupone un sistema moral, una ley moral, y toda moralidad presupone una religión como fundamento. La ley descansa sobre la moralidad y la moralidad sobre la religión. En cualquier momento o lugar en que se debiliten los cimientos religiosos de un país o pueblo, se debilitará también la moralidad y se socavarán los cimientos de sus leyes. El resultado es un colapso progresivo de la ley y el orden y la descomposición de la sociedad. Esto es lo que estamos experimentando hoy. La ley y el orden se están deteriorando porque los cimientos religiosos, los tribunales y el pueblo están rechazando los cimientos bíblicos. Nuestro sistema de leyes ha descansado en cimientos de leyes bíblicas, en la moralidad bíblica, y ahora estamos cambiando los cimientos bíblicos por cimientos humanistas. Desde los tiempos coloniales hasta la fecha, la ley norteamericana ha defendido la fe y la moralidad bíblica. Como han sido bíblicas, nuestras leyes no han tratado de salvar a las personas por medio de la ley, sino de establecer y mantener ese sistema de ley y orden que es el que mejor conduce a una sociedad piadosa. Hoy en día, nuestros decretos, tribunales y legisladores, cada vez más humanistas, nos están dando una nueva moralidad. Nos dicen, a medida que cancelan leyes que se apoyan en cimientos bíblicos, que la moralidad no se puede legislar, pero lo que ofrecen no solo legisla moralidad, sino salvación por la ley. Y ningún cristiano puede aceptarlo, a donde quiera que miremos, ya sea con respecto a pobreza, educación, derechos civiles, derechos humanos, paz y todo lo demás, vemos leyes promulgadas para salvar al hombre. Creen que estas leyes van a conducir a una sociedad libre de prejuicios, ignorancia, enfermedades, pobreza, crímenes, guerras y todo lo demás que consideremos malo. Estos programas legislativos equivalen a una cosa, salvación por ley. Esto nos lleva a una diferencia determinante entre la ley bíblica y la ley humanista. Las leyes que se apoyan en la Biblia no tratan de salvar al hombre ni de iniciar un nuevo mundo audaz, una gran sociedad, paz mundial, un mundo libre de pobreza, ningún otro ideal. El propósito de la ley bíblica y de todas las leyes cimentadas en una fe bíblica es castigar y frenar el mal, proteger la vida y la propiedad y que haya justicia para todos. El propósito del Estado y la ley no es cambiar al hombre. Esa es una cuestión espiritual y le corresponde a la religión. El hombre solo puede cambiar por la gracia de Dios a través del ministerio de la Biblia. Al hombre no se le puede cambiar con leyes del gobierno, no se puede decretar que su carácter cambie. La perversa voluntad o corazón de un hombre se puede restringir con leyes porque éste teme a las consecuencias de la desobediencia. Todos aminoramos la velocidad cuando vemos una patrulla de carretera. Y siempre tenemos presentes los límites de velocidad. El hecho de la existencia de la ley y la aplicación estricta de la misma frenan las inclinaciones pecaminosas. Pero si bien se puede frenar al hombre con una ley y un orden estricto, no se le puede cambiar con una ley, no se le puede salvar con una ley. El hombre solo puede salvarse por la gracia de Dios a través de Jesucristo. La ley humanista tiene un propósito diferente. Aspira a salvar al hombre y recomponer la sociedad. Para el humanismo la salvación es por la acción del Estado. Es el gobierno civil el que regenera al hombre y la sociedad y coloca al hombre en un paraíso terrenal. Por eso, para el humanismo la acción social lo es todo. El hombre debe establecer leyes correctas porque su salvación depende de eso. Cualquiera que se oponga al humanista en su plan de salvación por ley, de salvación por acción del gobierno civil es por definición un hombre malo que conspira contra el bien de la sociedad. Hoy la mayoría de los hombres en el poder son intensamente morales y religiosos, muy interesados en salvar al hombre mediante la ley. Desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva cristiana, su programa es inmoral e impío, pero desde su perspectiva humanista no solo son hombres de gran dedicación sino de una seria fe y moralidad humanista. Como resultado, hoy nuestro problema básico es que tenemos dos religiones en conflicto, el humanismo y el cristianismo, cada una con su propia moralidad y las leyes de esa moralidad. Cuando el humanista nos dice que no podemos legislar la moralidad, lo que quiere decir es que no debemos legislar una moralidad bíblica porque quiere legislar claramente una moralidad humanista. la biblia está religiosamente prohibida en las escuelas porque éstas tienen otra religión, el humanismo. Los tribunales no reconocen el cristianismo como el cimiento del derecho común en la vida norteamericana y del gobierno civil porque ya han establecido el humanismo como el cimiento de la vida en el país. Porque el humanismo es una religión aunque no cree en Dios. No es necesario que una religión crea en Dios para ser una religión. Es más, la mayoría de las religiones del mundo son esencialmente humanistas y antiteístas. Los nuevos Estados Unidos de América que están tomando forma de alrededor nuestro son bien religiosos pero su religión es el humanismo no el cristianismo. Son una nación con intenciones morales pero su ética es la nueva moralidad que para el cristiano no es más que la vieja inmoralidad. Este Estados Unidos nuevo revolucionario humanista tiene también una mentalidad misionera. El humanismo cree la salvación por las obras de la ley como resultado estamos tratando como una nación de salvar al mundo con leyes. Con vastas concesiones de dinero y trabajando con ahínco estamos tratando de salvar a todas las naciones y razas a toda la humanidad de todo problema en la esperanza de crear un paraíso en la tierra. Estamos tratando de traer paz a la tierra y buena voluntad entre los hombres por intervención del Estado y las leyes no por Jesucristo pero San Pablo escribió en Galatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por la sobra de la ley sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley es buena correcta e importante en su debido lugar pero no puede salvar al hombre ni rehacer al hombre ni a la sociedad. La fusión básica de la ley es refrenar Romanos 13 1 al 4 no regenerar y cuando se hace que se hace que la función de la ley deje de ser refrenar la maldad y pase a ser regenerar y reformar al hombre y a la sociedad la ley empieza a quebrantarse debido a la increíble carga que se le echa encima. Hoy porque se espera demasiado de la ley cada vez más obtenemos menos resultados de la ley porque se le ha dado un uso indebido. Solo cuando volvemos a tener la Biblia como cimiento de la ley volvemos a ver justicia y orden bajo la ley. Si Jehová no edificaré la casa en vano trabajan los que la edifican Salmo 127 1 Bueno queridos amigos y hermanos este ha sido el capítulo 1 del libro Ley y Libertad de Rudoshni Recuerda suscribirte y si te ha interesado este material comenta un poco más abajo y dale un buen like a este video nos vemos